¡Gracias! 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 Suena a tango, compañero, como una recordación Si lloro porque la quiero, son cosas del corazón Sirvo para copa de Agenco, que a nadie le importa si quiero tomar Porque esta noche la espero, y sé que no ha de llegar Pensar que la quise tanto y embrujó por sus encantos, soy perdida de unidad Soy un borracho perdido, que en la copa del olvido busca su felicidad Con capricho del vecino, que lo piso una mujer Si está marcado mi sigo, quien sabe si ha de volver Pero yo no la esperaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!